Música ¿Cómo está mi gente hermosa? Aquí estamos obviamente en la cuarta edición de Real Fest Y adivinen con quien estoy con el gogo más movido Ve por favor Dere ¿Cómo está mi amor hermoso? Super motivado acá, la ciudad de Talca y lo vamos a dar todo Todo y más como decimos las chicas ¿o no? Todo y más Somos la mejor dupla y el duodinámico aquí en Talca, en The Real Fest ¡Vamos a vender a la gente de Talca! ¡Vamos! Hola, hola chicos ¿Cómo están? Mira, acá lo estamos pasando totalmente increíble en The Real Fest Acá en la región de Maule, Talca Oye, mira, vamos a entrevistar a la gente y vamos a ver cómo lo están pasando esta noche Sígueme camarita amiga Hola, hola ¿Cómo están? Hola, bien, super Oye, supimos por ahí que estamos celebrando hoy día el cumpleaños de Mister 7 Sí, correcto, hoy día está... Ayer estuvo de cumpleaños y hoy lo celebra Genial, supongo que eres su madre Yo soy la mamá de Juan Pablo Y allá tenemos al padre Exacto Oye, ¿alguna palabrita para Mister 7? Estoy orgullosa de él, de todo lo que hace y que lo amo con mi corazón y con mi alma Oye, y ahora, ¿cómo te sientes bien esta noche acá en la fiesta de Real Fest? ¿Cómo me siento? Sí La raja ¡Bien! Se siente la raja Síganla pasando bien Besos Mira, mira a quién tenemos acá Una mujer hecha mano y terminado el lenguaje ¿Cuál es tu nombre, mi amor? El de Jaloma ¿Cómo lo estás pasando esta noche? Súper bien ¿Primera vez que estás acá? No, siempre vengo ¿Siempre vienes? ¿Cómo lo has pasado? Súper bien Genial, ¿alguna palabrita para la fiesta que se realiza acá en Talca? Solamente que vengan a disfrutarlo porque aquí se pasa reño Que está ahí todo el estrés Y eso, pues nada más que venga siempre por aquí Genial, genial, de verdad que sí Mucha buena onda de la gente esta noche Mira, a gente Bueno chiquillos, ahora me toca a mí presentarla a todos Bueno, mi nombre es Victoria del Real La anfitriona de The Real Fest Esta noche quiero llevarlo a lo que es el After Party con Canal Farándula Amigo, ¿cómo lo estás pasando? Estupende ¿Cómo ha estado la noche en The Real Fest? Hueón, mira, maravillosa Siempre maravillosa esta fiesta Bueno, ¿qué le puedes decir al público para que sigan viniendo a esta fiesta? Hueón, vengan, mira, van a ver cosas como esta 100% natural Sí, mira Ya, déjalo a todos invitados a The Real Fest Hueón, vengan a darlo de Real Fest De verdad, la mejor opción de Talca Es maravillosa y no nos discrimina ni nada Mira, aquí al llegar nos encontramos con el concursante número Él es ingeniero en electricidad, hijo Va a cortar la luz No, y nos va a dejar sin luz El hombre nos va a dejar a todas ciegas Tengo un generador Dijo, no, dijo Voy a cortarle la luz y me las voy a pescar a todas vivas Así dijo Viva, muerta, como estés, nomás Ay, ¿tú cómo estás en estos momentos? No, súper bien No, pero viva, muerta No, estoy vivo ¿De dónde eres? De Los Ángeles De Los Ángeles lo visita Octava región del Vivo Vivo De la octava región ¿Se puede decir que de Amnesia Club? Amnesia Club Los Ángeles, visítenlo cuando puedan Esperemos que inviten a la anfitriona Victoria del Real Fest Carlos, Carlos, invítanos, chiquilla Sí, pues, invítanos, Carlos Pues ya te dije, ya Uno de tus clientes, invítanos Acá estamos con la señorita Mía Store Bebé ¿Cómo lo ha pasado en The Real Fest? Oye, pero Regio, Regio, Regio De verdad, cada oportunidad que tengan Vengan a vivir esta experiencia Que de verdad es maravillosa Yo cada vez que vengo quedo, pero Encantada Oye, agradecerte el apoyo, amigo Aguita Agradecerte que estés acá en Condicionales Eso se agradece Estamos por apoyarnos Te lo he visto muchas veces Obviamente, en las locales siempre vamos a estar acá Dándolo con todo, todo, pero todo Exactamente, y acá estamos por apoyarnos Ahora vamos a entrevistar aquí al amigo ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Bien, ¿tu nombre? Jorge Jorge Jorge, ¿de? De Los Ángeles igual También de Los Ángeles Cacha, nos visita gente de Santiago Los Ángeles, Linares Muchos años Muchos años Bueno, ¿cómo lo has pasado? Regio Vamos recién comenzando esta noche Porque es tremenda Me han contado acá Sí, bueno En The Real Fest Tratamos de generar un ambiente Donde te sientas cómodo y a gusto Y, puta Dar lo mejor de nosotros Maravilloso, pues Oye, vayan para Los Ángeles Sí, pues bueno Esperá que nos inviten nomás a Los Ángeles Y por ahí vamos a estar Vamos a ver los contactos por ahí Eso Bueno, desearte que lo pasen muy bien Gracias a ti por la que venimos Sigue disfrutando la noche Acá tenemos a la Antonella Regia Mami, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando? Súper espectacular Una noche única en Talca De verdad los invito para la próxima edición Así que ya lo saben chicos Real pues acá en Talca Casona Grande Mira, acá tenemos el DJ Que nos ha hecho bailar durante toda, toda, toda la noche ¿Cómo lo has pasado? Bien, excelente La energía del público es única, definitivamente Oye, ¿primera vez que estás acá? Sí, de hecho, primera vez que vengo para acá con esta marca Supongo que no sea la última tampoco En absoluto Que siga vendiendo Qué guapo este hombre Yo me caso Yo acá me caso Sigámoslo pasando bien entonces Besos Dó de la oxa Esta bicha sabe afrontar Quiere afrontar Puxa Hoy yo quiero afrontar Ah, 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 ah Hoy yo quiero afrontar Hoy yo voy a afrontar Hoy yo quiero afrontar Hoy yo voy a afrontar Porque ella es Bicha Bicha Deja la brillar Bicha Bicha Mecda me glitza Bicha Bicha Deja la brillar Ah, 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 yeah Que empiece la expectación Oh, claro No quiero ser noch Deja la brillar Deja la brillar Deja la brillar Ya chicos, seguimos por acá Buscando los entretelones Desde Real Fest Lo que se vive acá atrás, Bambalina Estamos con nuestro querido DJ Lo pillamos con la copa en la mano Oye, aquí estamos con nuestro querido DJ Caco Barriento Desde la ciudad de Concepción Que nos ha hecho bailar hasta el menos uno Bueno, Caco, quiero preguntarte ¿Qué te ha parecido de Real Fest? Mira, la verdad, yo voy a decir dos cosas Esta es la tercera, ¿no? La cuarta edición Yo vengo, esta es la segunda edición que yo vengo Y de verdad, de Real Fest promete Promete porque primero Hay ambiente, muy buen ambiente Segundo, el show 10 de 10 Así que de verdad, yo lo dejo a toda la gente invitada Que nos está viendo Y que nos va a ver a través de YouTube Vengan a la de Real Fest ¿Cuánto se va a la próxima edición? Estamos en, veremos cuando Pero se tiene la información Y lo vamos a dar todo Y más acá en de Real Fest Porque somos máximos Exacto Bueno, agradecerte la disposición Y el entusiasmo Y las ganas de estar acá con nosotros Para darlo todo Así que Que siga disfrutando La música está Pero buenísima y A verlo todo No más Por favor Vengan a la de Real Fest Oye Son Las 2 Las 3 de la mañana Y aún sigue llegando gente Mira Sigue llegando público aquí A la de Real Fest Amigos, viene recién llegando, ¿cierto? Sí, recién ¿Venías de otra fiesta? Ah, sí Celebrando el cumpleaños Y celebrando el cumpleaños De la prima Aquí está la prima ¿Cuántos años cumple? 37 ¿Ah? 37 Ya La dejo que va La tiene que pagar Tiene que pagar Tiene que pagar Ah, no, no Nos costeamos aquí ¡Ay, mi amor! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, querida? Estoy muerta ¿Muerta tan temprano? Ay, mi amor Lo di todo en el escenario Me tiré al suelo Me tiré todo, todo, todo Sí, sí, así Te vimos que siempre Como en cada edición Lo das todo Y más, y más, y más Bueno, unas palabras Para el público Desde Real Fest Sí, mi amor Dale gracias Siempre, siempre Para acompañar En otras ediciones Y también dejarlo invitado Chiquillo Real Fest La mejor opción De Talca, chiquillo Así que vengan A compartir con nosotros Para tomar unos tragos ricos Para bailar con nosotras Voy a ir toda la noche Y qué más decir Después lo tiramos Todo al río Obvio Al río en pelota Con traje el bikini Dos piezas, weón No, yo en pelota nomás, weón De aquí De aquí en pelota nomás Para adelante Bueno, y seguimos Eh, entrevistando Y a ella A ella La chiquitita de Talca Antonella Piamonte Bueno, chiquillo La hemos pasado Una noche súper espectacular Unos DJ buenísimos Unos gogos buenísimos Y unas drag de lo mejor De verdad Puedo decir Y me honro Con mucha honra De decir que aquí En Talca Hay talento De verdad Victoria Te deseo lo mejor De los éxitos De verdad Muchas gracias Amiga Por la disposición Y por el apaño Siempre te lo he dicho Él nos va a dar una cuña ¿Cómo lo has pasado En The Real Fest? Bien, súper bien Sabes que es primera vez Que vengo Y la he pasado súper bien Es un show de calidad Así que me encanta Todo el transportismo La rata Así que ¿Qué le puedes decir Al público Para que se motive A venir a una siguiente edición? No, que se vengan Yo viajé de Santiago Acá a conocer Así que aprovechen Conozcan Porque está increíble el show De Santiago Muchas gracias Por venir a apoyarnos A acompañarnos Se agradece Bueno, y espero Que sigas viniendo Espero sigas viniendo Igual Eso no es mi, mi, mi Tú tienes que me respetar Pero son ahí DJ Que hoy as vi van a te mostrar Si femenina no te agrada I'm sorry Don't lamenta Ser la frente gada Ya camarita amiga Muy bien No se arranquen No se arranquen Mira toda la gente ¿Por qué se te envergüenza? Ven acá mi amor ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo ha pasado? Muy bien Gracias ¿Hace rato que no te veía? Sí ¿Todo bien? Sí Oye ¿Alguna palabrita que le dedique A la fiesta de la Real Fest? Que me encanta La verdad Me encanta venir Me encanta pasarla bien Me encanta disfrutar De esta nueva experiencia De esta nueva casa De este nuevo Américo Neo Como dice la dueña La dueña de casa La historia es real Genial chicos Bueno Acá sigámoslo pasando En la región Entonces en la Real Fest No te escuché weona No Ni cualquier wea Ay ya Muchas gracias Y éxito Que lo pasen bien A disfrutar nada más Esto Te quiero Gracias Oye Y también no podemos dejar Y queremos invitar A este escenario Ahí adentro A este escenario A quien es Nuestro regalor Parte de la casa Que también estuvo de cumpleaños Y lo está celebrando esta noche Junto a su familia Junto a nosotros Mister 7 Muy bien Bienvenidos a todos Desde por acá Porque como producción Te queremos mucho Te agradecemos el apoyo Y te tenemos una Una pequeña sorpresa Queremos cantarte Junto a todos El Cupay Juliá Viene la tortita Así que Estamos en el supera Ay no Oye muchas gracias Estoy bien Estoy demasiado Agradecido por Y Victoria Me consiguiente Como parte Del evento de acá Yo vengo Pero feliz de la vida Darnos dos Y un espectáculo Para todos ustedes Porque hay que pasarlo Viviendo más ¿Cierto? Obvio Así que Todo, todo, todo Es un evento Pero bien Ahora sí Cumpleaños Cumpleaños Quiero feliz 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 Te deseamos Allí 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 Cumpleaños Mi presente Quiero cumpla Feliz Feliz Pero antes que todo Quiero que cantemos De nuevo cumpleaños Porque aquí Mi vida va presente También estuve de cumpleaños Así que Que soplemos la lucha juntos Y cantémosle a la príncipe Ahora A cantarle a la príncipe Por partida doble Uno, dos, tres Cumpleaños Feliz, feliz, feliz. Que seamos aquí, aquí, aquí. Cumpleaños, mis guías. Que nos cumpla feliz, feliz, feliz. Que la muerda, que la muerda. Y estamos acá con el cumpleañero de esta noche. ¿Qué? ¡Míster 7! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo fue? Repíteme lo que no te escucho nada. ¿Cómo lo estás pasando en tu cumpleaños? Increíblemente bien. De hecho, no te escucho porque la música está maravillosa. Así que a darlo toda esta noche, por supuesto. Una vez se despieras y te veo bien descontextualizada. Más tarde te quiero ver otra vez. Ya, mi amor, vamos a ir buscando lechita. O sea, no, más público esta noche. Acá, directamente, los completos mojados en Talca. Bueno, muchos de Santiago, porque este canal es de Santiago. Los ven a nivel país. Pero no conocen los completos mojados. Ahora se los vamos a presentar. Acá está el encargado de los completos esta noche. ¿Cuál es su nombre? Roberto Gómez. Roberto Gómez. ¿Cómo se prepara un buen completo mojado? Hay que empezar por la cocinera, que es la cocinera. Acá está la cocinera. Ah, y la pillamos justo haciendo un completo, pero exquisito. ¿Cómo se prepara un buen completo mojado? Mira, si tú quieres pan tostado, puede ser pan a baño María. Puede ser con tomate, palta, pero lo normal es tomate, palta y la rica mayonesa. Ya después el resto es a gusto del cliente. Así que estos son los famosos ricos y sabrosos completos. Acá, mira, acá está la olla con los pancitos mojaditos. Uy, qué rico. ¿Pero los prefieres a baño María o los puede preferir a baño María? Tostadito igual, qué rico. Oye, ¿y esto acá cuánto? ¿Cuál es el valor de los completos? A dos mil pesos. A dos mil pesos. Qué rico, mira, por dos mil. Hay cafecito, si quiere acompañarnos. Mira, qué mejor. Qué mejor, después de un tremendo carrete, comerse un rico completo, tomarse un café. Pero, uh, qué rico, qué rico. Bueno, y así desde acá nos vamos a ir a otro sector de The Real Fest. De acá de los completos mojados nos despedimos y nos vamos a otro sector de The Real Fest. Espero lo estén pasando muy bien. Gracias, Fónica, que es una buena onda. Con tal vez que vamos a seguir carreteando, que esto no solamente es para hoy, es que no, sigue también la próxima semana y vengan, porque está la zorra hueona. Así que, oye, quiero que sean todos fuertes el aplauso para todo este elenco maravilloso, que es un espectáculo, que todo muy llamo para todos ustedes. Pero para vos, que todavía tendrán, a ver, ¿quieren escuchar esa canción? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gostamos y nos vamos! ¡Gostamos! 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 ¡Gostamos!